ya nada más media horita más de overwatch ya para terminar esto me salió una skin legendario qué buen skin me salió un skin muy de rodhug parece y así te pasé el mod de persona 5 nada de la silla también había una persona 3 pero combinado como una puerta el zapata silla el puerto con yo sé que tú odias que le diga el zapata cun pero es la verdad mientras no hagas que salga con nadie normal el zapata cun va a salir con ya te spoileaste qué pasa si sales con todas verdad perdón estornuda y no quería estornudar en el micrófono pero no me lo espoileado pero vi algo así de que te enfrentaba no en san valentín todas técnicamente es firstborn es firstborn en persona no sé es que todas son tan buenas chicas no sé no es mi culpa excepto la pinche profesora en especial la pinche profesora no man después de que la profesora rajó tanto de mí en mi carota y rajó de río y yo en mi carota cuando me entero su motivación o sea lo que debería hacer que empatice con ella ya era muy tarde era como que chinga su madre pinche vieja no sé yo soy débil yo a nadie le gustan mayores oye no si tuviera que salir con alguna de las señoras saldría con la doctora con la es que con la doctora también puede salir fuck no si tuviera que salir con una de las mayores aún no ha llegado con ella creo pero saldría con la hermana de makoto ah caray tiene una hermana pues si la hermana de makoto sale luego luego si pero no puede salir con ella pues yo sé y eso me duele obviamente ella es la hermana correcta no makoto makoto es una perra makoto está sobrevalorada no sé por qué todos la aman pues porque de hecho mi mejor amigo sí se enamoró de ella mira no la odio o sea yo entré con toda la mentalidad de que me va a caer chinche makoto pero no la odio pero tampoco entiendo por qué todos se la todos se la chupan y hasta el mismo juego se la chupa y eso me molesta bastante porque es el ideal de señorita japonesa chico de su madre exacto pero ay no sé wey o sea de todas las canon waifu que ha habido en todas las personas makoto es la que más me molesta y eso que la de persona 4 también es horrible no sé hay algunas que no sé todas son todas son buenas chicas de makoto lo que más me molesta es que todos hasta el mismo juego seré la chupa porque cuando ella entra a la partida es como que todos hasta pinche morgana de la nada es fans de makoto y yaro de an ah entonces no me va a servir ponerle el cuerno al jaja hacer que le pongan no 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 si tienes que salir con alguien eso yo elegiría si tuviera que salir con alguien sería con an o con nadie que es básicamente pasar mi san valentín con ryuji pues tú dijiste que probablemente me enamoré de que ves ama futaba de la si futaba la chica gamer la gamer girl si ni siquiera es gamer solo es triste como que solo es triste futaba osea la vida de futaba ni siquiera es para decir que es chica gamer y tu estereotipo es chica gamer futaba es tu hermanita menor que no sabe como interactuar con nadie ay no osea es tu hermanita que chimpostea todos los días porque está triste y solo chimpostea cuando está triste pero tú chimposteas todos los días futaba eso es futaba ese meme es futaba yo a mi me da miedo porque se me hace que me va a recordar a mi hermana y no me voy a poder enamorar de ella fuck no osea a mi yo no pude ver a futaba como una relación romántica justo por eso porque la veo demasiado demasiado como una hermanita si también Pinky me dijo eso y sumado a eso que es la machibola de todas y que la super shippeo con el yusuke shippeo a los raros porque con yusuke es que cuando los ves interactuar bueno las interacciones de los dos son las entre los dos son de los que más interactúan futaba tiene un apodo para yusuke cuando interactúan dan risa y yusuke parece muy interesado de todas las chicas se ve más interesado después desde que llegó futaba se ve más interesado en futaba que en an y eso me encanta pero con an si le gustaba o nomás su forma nunca entendí no con an solamente que la quería como modelo pero después de que llegó futaba se dijo más en futaba es como que bien horny este wey con osea se me hacía bien horny oye como tu me hiciste perder el cantón jajaja ¿que cosa? como tu me hiciste perder el cantón pues tu me tira palo ¿no? pero yusuke es chido yusuke es chido yo lo adoro osea cuando estaban diciendo ¿dónde va a vivir yo? déjenme déjenme adoptarlo maldición mira hay unas partes como estudiante de arte que triste pero hay partes en las que con la forma en la que estuvo yusuke al menos cuando está en sus exhibiciones cuando recibe críticas de sus profesores que más adelante vas a ver man hace hace el social link de yusuke yo estaba ahí como que oh relatable relatable osea por feo que parezca que yusuke es tu estereotipo de artista raro como estudiante de arte I can relate to that I can feel that osea estás estás súper exagerado si pero si pero es que todo en persona estás súper exagerado osea tu no estabas cuando hicimos el podcast imposible hablando de eso estábamos hablando de que Madarame iba bien como villano osea era así como que ok está siendo muy buen villano hasta ahorita me gusta su motivación me gusta la forma en la que lo tratan pero en los últimos 15-20 minutos de su historia se va todo al carajo porque se vuelve mate a tu mamá exacto si osea como que yo mate a tu mamá y fue mi culpa y yo hice esto y lo otro si si osea yo dije que paso Madarame que ibas a cute villain osea era un buen villano estaba haciendo las cosas bien todo estaba bien chido pero yo mate a tu mamá si si osea pudo haberse quedado así como que no pues nomas es un wey que no aprecia el arte que ve el arte como un objeto para enriquecerse y se da a entender su su motivo como villano verdad pero no aparentemente tenían que llegar y decir ah si yo maté a tu mamá soy un monstruo y que bueno que todos se mataron y bla 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 y así como que ¿por qué? hubiera sido tan sencillo dejarlo así como nomas un bastardo que no que no que no aprecia el arte pero si no pero si no no habría excusa para que tuviera yusuke ahí ¿cómo? ¿sí? que quería su arte no pero osea Madarame es cuidador mentor y tutor de yusuke justo porque se muere la mamá pues sí pero pudieron haber hecho cualquier otra cosa no sé se enfermó y se murió y ya o sea no tenían por qué darle el de que ah sí es que yo la dejé morir o sea se vio muy Breaking Bad eso se vio muy Breaking Bad no he visto Breaking Bad digamos que es una de las partes más importantes de la serie algo así pasa ok pero osea sí también eso fue como que yo maté a tu mamá yo yo fui todo este tipo o sea nomas le faltaba ponerla acá en un ¿cómo se dice? nomas le faltaba que sí yo la puse en las vías del tren mira después no te quiero hacer spoiler ¿en qué? estás en el esto del banco creo ¿no? sí estoy en el del yakuza todavía no todavía no veo el castillo pero ya sé que es el yakuza mira nomás cambia Mercy y ganamos ¿qué hijo es su puta madre soy? soy el mejor jugador de soy el mejor jugador de Overwatch soy el mejor jugador de support de Latinoamérica ¿qué? ¿qué? eso que pasa con Madara me pasaba prácticamente con todos los villanos de persona o sea a ver el más equilibrado de personas ni siquiera es el villano el malo malo maloso porque yo tomas el malo maloso a cuatro pero supongo que el más equilibrado fue el ay es que su existencia es un spoiler así que solo digamos que es el es uno de los malos ya veré cuando llegue ah ya sé quién es el traidor ¿verdad? o sea sé que es un traidor ya sé quién es el traidor pero el traidor es estúpido me llega Akechi también está sobrevalorado sí entonces pero lo que te digo es que a mí se me hizo muy bien el como manejaron al primero ¿cómo se llama? Kamoshida Kamoshida lo se me hace que lo manejaron honestamente muy bien o sea porque sí hay sí hay gente así también es de los primeros el de Kamoshida es el primer palacio y creo que es de los más memorables sí porque o sea todos conocemos a alguien que es así de hecho yo cuando estaba en la otra carrera había un había un profe que era exactamente así como Kamoshida o sea que acosaba a las muchachas y todo eso entonces sí es de hecho se juntaron para levantarle ahí un ¿cómo se dice? uno público un este salieron los Phantom Fiends ándale no no pero o sea porque tocaba a las muchachas no era un asco de persona en general pero hiciste a tu ladrones ajá los ladrones fantasmas que me corregiste tú que que no era así ah sí que es que el término así Phantom Fiends no hay traducción exacta aquí en español te voy a ser sincero yo creí que eso era algo que se habían inventado para persona nunca había escuchado el término el término Phantom Fiends sí sí lo he escuchado antes pero sabe por sí la palabra Fiends se refiere a un ladrón que entra escabulléndose o sea nosotros tenemos solo ladrón en inglés está Fiends Buggler y no recuerdo qué otro que es ladrón así carterista que es ladrón que entra la mano armada normal y luego es un ladrón que entra todo escabullido escabulléndose y en español nosotros tenemos nomás ladrón sí porque pues eso afecta para todo sí pero no ellos no entonces sí te digo porque como te digo si hay alguien que tú conoces así como camuchida siempre va a haber alguien así y su y la forma en la que hablaba de las mujeres y todo eso así se sentía real alguien que en verdad pendeja ¿te ha dado la voz de camuchida japonés? no qué suerte ¿por qué? porque en inglés escuchas hablar a camuchida y pasa como un ser humano normal escuchas a camuchida su voz dice pervertido degenerado como que rompe ¿no? oh estoy en llamas por eso me están apuntando todo su voz suena mucho a la del troll de Dross así se sentía así se sentía la voz de camuchida en japonés y pierde el sentido ¿no? que se supone que o sea parece ser alguien normal que es un asco de persona sí pinches japonés ya sé pero sí es que creo que ese es el problema de persona el más grande que no pierde el semblante de realidad se supone que nosotros deberíamos de tomar como que oh es que estos malos son alguien que te podrías encontrar en la vida real o sea básicamente que en la vida real en la sociedad sí sí o sea que oh ok oh no cualquier persona puede llegar a esto si deja que sus deseos oscuros le ¿cómo se dice? eso fue lo que eso fue lo que dijo Dayo en su video de persona 5 que al final la mayoría de los villanos todos los villanos pierden peso porque todos terminan estando relacionados con un asesinato o con un homicidio sí se vuelven caricaturas sí sí porque o sea se supone que por ejemplo como chida es el que te digo que se ve más real porque dice sí alguien así en la vida real sí pasa un pinche loco si llega a hacer eso pero hizo que hizo que se suicidara la la shijo ah no pero eso también lo ves como algo que puede pasar sí pero después yo maté a tu mamá ah exactamente que pierde pierde todo el peso que tenía Kamochida ahí ¿cómo se llama? Madarama después el otro es un yakuza así que el yakuza obviamente va va a ser una mala persona no no esperas que un pinche yakuza sea sea alguien sea buena persona eso no lo después el siguiente ¿quién sigue? los siguientes no generaron muertes a direct no espérate después ah no chuta no entonces es spoiler del grande así que no puedo hablar no no digas yo maté a tu madre oye pero en general me gustó más persona creo que al menos el concepto no puedo decir porque no lo he jugado todavía me gustó más me gusta más persona 4 que persona 5 ah pues a mí me gusta mucho el estilo acá de jazz bien bien chill todo eso está muy chido o sea yo creo que si tú puedes este fuck pinche sombra fuck you can fuck uh ganamos el punto pero no hemos ganado la batalla rayos o sea todo eso sí el juego sí está bueno y sí es un RPG que a mí me ha gustado algo debe estar haciendo bien o al menos diferente porque en general no me gustan los RPGs mira te voy a ser sincero si el juego se hubiera acabado ahí con yo me hubiera sentido bien servido la verdad pero si no no hay yusuke si no no hay waifus cierto si no no hay panqueques es que le quitaron tú se me hace que no aguantaría ser el persona 3 o el 4 ah no 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 de que están más difíciles sí están más difíciles pero igual los voy a jugar no está difícil ya los tengo ahí para el play 2 no está difícil está tedioso o sea sí está bien yo sé que están bien tediosos pero aún así quiero aventármelos o sea el persona 5 también se me hace tedioso a veces pero al menos ese apego ese apego que ya tengo con los personajes es lo que va a hacer que quiera seguir avanzando te digo si no fuera por la mecánica de social links en persona no creo que no me lo hubiera atradado al menos yo hey pues eso está muy bonito los social links ah empezó a llover además de que persona 4 tiene ahí está el yosuke wey el yosuke es mi representación exacta nunca me había sentido identificada con un weón 2D tanto yo me siento identificado pero con el yo me siento identificado pero con Ryuji un poco me hace muy cruel que se burlen tanto de él que digan es que estás muy pendejo y yo así como que hey no he's not él es especial nada más mira lo que me da cólera es que esto es lo que señaló una chica que otra buena que hace gameplay es Shenpai no sé si la has visto no sé si alguien más la ha visto pero que también es súper fan de persona que a mí también se me hizo súper pendejo que más adelante que todos sabemos que Ryuji viene de una familia abusiva su papá era abusivo de miércoles que pegaba a él y a su papá pero después te meten un chiste que es que todas las chicas golpean a Ryuji y esto como que atlus no no es divertido eso no se hace eso no está bien no ay ay chiste ¿por qué le penden a Ryuji y a su especie y a su hijito dejan a mi negro Ryuji él no hizo nada malo y Ann también me cae bien Ann es mi best girl o sea sí adoro a Ann Ann es mi best girl la amo es chida es chida pero sigo pensando que la maestra no sé no sé qué tiene la maestra no sé soy débil we like older woman había una imagen en un fanart en el que estaba la Kira presentándola todo o sea y a la maestra y todos estaban como que wey y Yusuke ahí ve oh ¿es esta tu madre? qué desgraciados no es que Yusuke estaba is this perhaps your mother? eso suena a algo que haría Yusuke exacto pero es la MILF que no es mamá así que solo es una madurita la M de San Milf es de Major exacto adoro a Yusuke Yusuke corre como Naruto ah sí lo jodas le decimos o déjalos está divertiendo ha sido más 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 déjalos se está divirtiendo o Morgana tan bonito cuando corre deja su rastrito de caricatura qué lindo ah sí pero igual Morgana de repente me cae mal ya vete a dormir son las son las nueve Morgana oh te he pasado los cómics de Morgana diciéndole que se vaya a dormir al creo que sí que se le intenta escapar y no el que me gustó el que me gustó mucho fue el de I Am Daisy que era de que ¿cómo era? ah sí no one ate dinner that night y nadie y nadie se nueve no pero el que el que le pasó mucho a Alex muchas veces es la de que who wants to help me overcome my self-esteem mishus decidiste unirte a teatro no sempa no sempa oye no el de I Am Daisy de Persona 4 es oro es oro puro esa cosa cuando estoy triste la pongo y me anima lo viste pero siempre estás viendo el el cómic de Persona 4 de I Am Daisy sí yo siempre estoy viendo ay que rayos ay odio este mapa este mapa está bien cabrón para superarlo pero o sea si esto de Persona 4 de I Am Daisy lo pongo hasta cuando hago mi tarea me entretiene de la nada la sombra de Dios que el oro ¿ya viste los de Metal Gear? no todavía no perdóname vamos a destruir el Metal Gear ahora que termine ahora que terminemos el stream me voy a ver los de Metal Gear están muy buenos oye pero el de I Am Daisy es de los pocos webcomics que por muchísimo supera el comic dub al cómic original es que le da mucha esas voces lo son todo sí la verdad la voz del Dojima maldita sea y nadie y nadie cenó esa noche es que sí todo bien estúpido y tú sí has jugado ese ese Persona ¿el de Persona 4? ese sí lo has jugado no el primero que jugué no el primero que jugué es te digo Persona 4 no puedo decir que jugablemente me gusta más que Persona 5 porque no lo he jugado pero en concepto me gusta más cómo trató todo lo de las sombras ah sí sí me habías dicho que era más maduro o sea más no maduro sino más realista más personal o sea y es por eso que al menos para mí el anime de Persona 4 funciona mejor que el de Persona 5 porque no se centra en pequeños villanos episodicos sino que justo por el formato que tiene Persona 4 cada pequeño arco se va a centrar en el desarrollo del personaje y a la vez es enfrentar un villano que es el mismo personaje así que funciona en un anime en un anime de 26 episodios y es bonito lo malo del Persona 5 es que no sé no va acorde oh Dios dime por favor que si cerré las ventanas de mi carro creo que sí mañana voy a natación si te dije que estoy tomando clases de natación si te dije que yo no sé nadar no sabes nadar no pues yo creí que sí sabía pero resulta que no fue horrible fue horrible sabes que es lo peor no sabes que es lo peor que son a las 6 de la mañana creo que una vez fui a una clase de natación también fue a las 6 de la mañana era opcional si me gustaba seguía no me gustó no no la está pagando mi mamá porque estoy muy gordo aparentemente tú estás bien yo estoy gorda todos estamos gordos admitamos no recuerdo quién fue el que me dijo no estás gorda solo hay más de ti para amar exacto usted sabe creo que me dijo otro huevo que estaba más gordo que yo no lo que pasa lo que pasa es que te digo o sea la clase es a las 6 de la mañana la primera vez que fui casi me desmayo y lo más difícil sigue siendo levantarme para ir está muy horrible porque o sea eso no es de Dios o sea no hay nadie en las calles se supone que tenemos que nos tienen que revisar las ¿cómo se dice? las credenciales para entrar y claro que no hay nadie quien va a estar ahí a las 5 de la mañana revisando a ver si traes credencial pase usted si quiere solo alguien que pagó solo alguien que pagó estaría yendo a las 6 de la mañana ningún otro idiota va a ir a esa hora no vale la pena triste oh aquí hay un man que dijo que se va a dormir y no nos despedimos ah que cruel eres oye ah no bueno yo se le he encargado de los comentarios exactamente no es grasa son nuestros sueños y esperanzas almacenadas dijo Adrián que te iba a decir que ibas a decir de persona 5 que pues te digo o sea como lo que tú me has platicado de persona 4 es que es como que son los chavos ¿no? los mismos los que tienen las sombras entonces como ellos van a ser tus compañeros no creo que haga lo pendejo de 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 ¿cómo se dice? oh pendeja estúpido no creo que haga lo de hacerlos ver como villanos caricaturas al final ¿verdad? me imagino yo no ajá no o sea eso sí los conflictos de persona 4 no necesariamente realistas pero creíbles creíbles se creen te lo crees o sea desde simplemente no querer aceptar que eres basura que es Dios a que no eres gay hasta no creas a que no eres gay o sea no es lo más realista o incluso el de Chie que es otra chica de persona 4 no me gusta mucho en sí el personaje o sea me cae bien la chica pero me gusta mucho su conflicto eso de no sentirse como una buena amiga porque le tiene envidia a su mejor amiga pero a la vez es tener la envidia a su mejor amiga y tener ese complejo de yo soy mejor que ella deberían ponerme más atención a mí sí eso me gustó mucho después está la otra Naoto que nunca dejaron en claro si era transexual o no pero es la vez reverse trap y es la vez girl de todo el juego probablemente si era transexual pero los como dicen los traductores no no es que les da miedo es que nadie va a querer comprar con Naoto lo que con Naoto lo que pasó es que más que ser transexual ella no se identificaba como chico pero como quería imitar bastante el ejemplo de su abuelo y su abuelo quería siempre que hizo un nieto así que ella fue adoptando esa personalidad y empezó a vestirse como chico y ahí es que se gana lo de príncipe detective no sé si has visto el chiste en el que a Kechi le preguntan si es que es una chica o no y afuera porque Naoto era el príncipe detective anterior y resultó ser una chica oh oh ya entiendo ya entiendo si o sea eso les gusta persona 4 persona 4 es bonito y el protocón es lo más se muere no no es el 3 es el 3 que sacaron el cadáver para que se pusiera a bailar el pasito el protocón el protocón no sé si te ha pasado el video no sé si te ha pasado el video en el que está el prota de persona 4 y persona 5 hablando con Gakira para decirle your atlas es dufo ¿qué? sí ¿quién eres tú? your atlas es dufo ¿you wanna drink? no you're gonna drink es que no el prota de persona 4 es el que más han exprimido o sea a ver dos animes el juego de persona 4 un remake y dos juegos de pelea y ahora el blast blue cross attack battle y el juego de baile que son puros que son puros blast blues sí pobre man pobre you pobre you narukami pero bueno ya saben niños persona 4 es bonito y había otro personaje en persona 4 el chico este yoske justo en mi best boy el que dibujé hace un par de días vayan a darle like que originalmente era una ruta romántica ah pero que les dio miedo es que no man tú ves las interacciones de yui y de yoske y son tan o más gay que baku y kirishima que no son gays eso es lo que tú piensas eso es lo que tú y el degenerado y alex piensan degenerate degenerados como ustedes se merecen la cruz dania dania ya me quieren man ya sabemos que la verdadera pareja es como se llama este este es que estoy pensando es que está difícil ponerle atención a las dos cosas es deku ex todos deku por todos yo si lo chipeo con yo si lo chipeo con este con baku no me arrepiento me sentiría mal por deku por si parlo con baku así de pobre baku pobre deku todos sabemos que el amor como dice el amor tóxico no es bueno iba a decir lo contrario pero bueno pero bueno tú también puedes ser un cobarde hay un video que es de una chica explicando por qué ella cree que el baku deku no sería tóxico y el video se llama así why baku deku wouldn't be toxic pero el nombre de usuario de la chica es katsuki baku y cuando ves el video y es como que baku hizo un video para justificar por qué no sería mal porque está bien que se quiera coger a su amigo de la infancia sí y te juro que cuando lo leo así me mata ay dios baku guay como les digo yo tengo que ir a natación mañana así que ya jugamos bastantito fue divertido voy a subir estos videos porque está la darkie aquí y pues tienen que verlo y pues vayan y suscribanse a su canal por favor y también mañana empezamos a transmitir y pues ya vamos quitando el jueguillo muchas gracias a los que vinieron hoy y hasta la próxima bye 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 bye